El Día del Padre Se viene el Día del Padre y el regalo no es un detalle menor. Todas estamos pensando en eso. Y si a vos todavía te falta y estás ahí en duda de qué podés regalarle, te recomendamos que veas el siguiente clip con parte de lo que es la nueva colección de Marea en ropa para hombres. Tanto ropa deportiva como de tiempo libre. Fijate todo lo que podés encontrar en sus locales y elegí cuál es el próximo regalo. Marea en ropa. Marea en ropa. Y les mostramos ahora un poquito más de lo que es la propuesta de Preti, esta agencia de viaje que te propone una excelente opción para todos aquellos que están buscando el soñado Viaja Bariloche. Una alternativa segura para los padres y súper divertida para los chicos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ver un poquito más de moda, pero para todos ustedes que preguntaban ¿Quién es la que pinta esas prendas tan exclusivas como unos diseños que no se repiten porque son pintados a manos? ¿Quién es la que está detrás de Simi Reina? Bueno, en el día de hoy conocemos a Nia, que nos cuenta un poquito más en qué se inspira y de qué se trata todo esto que ella crea. ¡Hola gente! Al fin nos conocemos. Estamos acá en el estudio de Nivel 1. Y bueno, esta soy yo, Nia, la dueña de la marca Simi Reina. ¿Por qué estoy en Nivel 1? Nivel 1 fue mi descubridor. Yo no soy de acá, para los que no saben soy del sur, de Chubut. Y llegué acá hace un año y cuatro meses. Y a los dos meses de llegar a Córdoba, ellos descubrieron el talento que yo tenía. El arte que hace Simi Reina. En Chubut trabajaba en diagnóstico por imágenes, empecé en todo lo que es diseño, comencé con prendas, empecé a incursionar en todo esto que ahora es lo que le da sentido a mi existencia. ¿Qué me impulsó a hacer esta actividad? A ver gente, ¿cómo poder explicarlo? Simi Reina nace en el momento más crítico de mi vida. En el momento donde se enferma mi papá y donde juntos descubrimos, él más que todo descubre en mí, ese arte innato que yo tenía para crear. Gracias a él, hoy Simi Reina es lo que es. Es el gran legado que me dejó mi viejo para seguir con Simi Reina. Simi Reina es... Hoy es todo para mí. Es canalizar mis emociones, es vivir, es volar, es transmitir todo lo que yo siento. Es alma, corazón y vida. Simi Reina. Entonces, cuando fallece mi papá, sentí que era el momento de volar y por eso llegué a Córdoba. Apenas llegué a Córdoba, seguía realizando mis prendas, yo ya tenía mis puntos de venta en el sur y ahí comienza mi nueva historia de Simi Reina en Córdoba, donde me descubre Nivel 1. A los dos meses, sin esperarlo, de una manera totalmente fuera de lo común, ya estaba en una pasarela con mi marca. Simi Reina se caracteriza por la innovación, por la calidad, por el diseño. Todas mis prendas son diseños exclusivos, ninguno de ellos se repite. Cada prenda que yo coloco al momento de pintar, yo comienzo a crear y pienso en la persona a la que va a estar destinada. Todas están firmadas a mano. Trato de transmitir a través de todas las emociones que vivo mi arte y esto va plasmado en cada prenda. La creatividad viene sola, no es algo que me cueste, eso es algo que yo siento que es innato en mí y que eso lo descubrió mi papá, yo ni sabía que lo tenía. Con Simi Reina no paras más, es una cosa que agarrás los pinceles, agarrás las pinturas y es una explosión de arte. ¿Qué siento cuando la prenda está terminada? Siento lo que genera en cada una de ustedes. El que elijan la prenda y que digan ¡Wow! Esa prenda quiero. Eso es lo que estoy buscando. Porque Simi Reina es esa, se caracteriza por eso. Salir de los convencionalismos es algo que no está en ningún lado. ¿Para quiénes pinto? Yo pinto para la mujer que sabe lo que quiere. Para esas mujeres que les gusta la exclusividad, que están cansadas de ver siempre lo mismo, de que quieren diseño, de que quieren arte plasmado en prendas, para esas personas pinto. Ya tenés toda la semana para cocinar, por eso durante el fin de semana te recomendamos que te llegues a la cocina, ubicada en Buenos Aires y Pasaje Carlucci, un lugar excelente donde vos podés hacer tu pedido. Si no, si no querés directamente moverte de tu casa, tenés todo tipo de platos y además súper abundantes. La cocina, 20 años de trayectoria y cada vez más junto a vos. Días pasados se realizó en los salones de Maipo Automotores la presentación del libro Oreste Berta que precisamente data sobre la vida de este amante de los fierros. Bueno, nosotros estuvimos allí, lo vivimos de esta manera y así te lo mostramos. Bueno, hoy en Maipú Ford hemos presentado un nuevo libro Oreste Berta el mago que cambió la historia del autonismo argentino. Merced de la gentileza de los amigos de Maipú. Aquí estoy con el contador Fernando Frareso que le va a comentar cuál fue la intención de la presentación de este libro. Bueno, antes que nada cuando Eduardo dice amigo la verdad que era... es así, es amigo de mi padre, es amigo de Héctor Ravena, salían de jodas juntos. Exactamente. No me quieren contar mucho pero bueno... Éramos solteros. Éramos solteros, bueno, entonces no hay problema. Así que, bueno, y se trata de una persona muy especial el libro como es Oreste y bueno, eso la verdad que nos llena de orgullo poder acompañarlo a Eduardo. Quiero mostrarles este atuendo que tengo puesto en el día de hoy. Bien temporada otoño-invierno por supuesto de la mano de Uva. Mirá lo que es esta camisa con los cortes en negro y blanco, verde. Tiene toda la onda. Vos también podés conocer mucho más de su colección. Te contactás con Mariel, su diseñadora a través de Facebook como Uva Showroom. Mis accesorios por supuesto son de Soleil que le dan ese toque que le falta a todo atuendo y acordate que vos podés revender productos Soleil comunicándote con ellos a los teléfonos que figuran abajo en la pantalla. Y esto que tengo en mi mano por supuesto es de la línea de cuestión que me cuida el cabello todo el año. Ahora sí nos vamos a un corte muy chiquitito. Quedate del otro lado que en Ciudad volvemos con mucho más Nivel 1 Trainer. Y para tus momentos más importantes sea tu fiesta de 15 un egreso porque no tu casamiento donde querés un lindo vestido de novia el gran souvenir es tu mejor opción. Lo encontrás en pleno centro en Casero y Vélez Sárfiel y realizan confecciones a medida lo que es genial porque vos vas llevas tu diseño porque no lo diseñas junto a ellos y lo adaptan totalmente a tu cuerpo para que quedes divina en esa noche. Mirá lo que te proponen en el día de hoy. Vélez Sárfiel Vélez Sárfiel Vélez Sárfiel Y si hay algo que caracteriza a la moda de hoy y principalmente a las mujeres es la variedad esa versatilidad de prenda que tenemos para elegir en el mercado. Por eso en el día de hoy les mostramos lo que es la propuesta de María India que se viene con toda la tendencia hippie chic con prendas súper cómodas pero también ultra femeninas. Vélez Sárfiel 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no falta nada, ya quedan muy poquitos días para que la producción se embarque nuevamente en una de esas travesías donde les traemos fotos e imágenes impresionantes de lugares recónditos de la Argentina. Junto a la gente de Endoterra nos vamos de viaje por Calingasta, Barreles y San Juan y vos podés ser parte pero tenés que apurarte porque quedan los últimos lugares. ¡Suscríbete! Hola Agustina, bueno acá estamos y te voy a presentar un poco lo que es Peinar Capilares que es una casa que se dedica exclusivamente al profesional de peluquería. Por supuesto que tenemos también ventas por mayor y menor. Quería comunicarte que nosotros somos exclusivos de Cuestion Profesional en toda la provincia de Córdoba y trabajamos con líneas exclusivas premium como por ejemplo Framesi que son líneas importadas. En fin, otra de las grandes características que tiene la casa es la atención, el grupo de gente que estamos al frente estamos totalmente capacitados para poder capacitar al profesional y poder orientarlos en cualquier duda que vengan al negocio. Bueno, quería esperarlos a todos que nos visiten porque también al público en general que cualquier duda que tengan se pueden acercar y consultar con cualquiera de nuestras vendedoras. Y quedate ahí atento a la pantalla porque precisamente desde acá, desde donde hoy los estamos recibiendo, se viene la siguiente producción de fotos de la mano de Soleil Accesorios con todo lo último en esos detalles que no te pueden faltar para completar cualquier atuendo. Por ejemplo, en el día de hoy yo elegí este collar con un dije de elefante divino que le da ese toque que define tu atuendo. ¡ hebben! ¡Hклад, tenemos que hacerper un beso de estar bien! ¡Hien! ¡Hm! 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 Gracias por ver el video 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 Si sentís que tu piso se mueve Son los chicos de Fuerza Bruta Que están haciendo todavía sonar sus tambores Además para esta semana Vamos a tener la presencia de Soledad Presentando aquí su nuevo disco Tres películas recomendadas Pero una que no podés dejar de ir a ver La Patota Otra cine argentino Que nos acompañará este fin de semana Si te parece de esta forma Nos ponemos cómodos Y vemos los recomendados Hasta el viernes 26 de junio Fuerza Bruta nos acompañará en Córdoba En el Orfeo Superdomo Festeja una década Bajo el lema Diez años sacudiendo el mundo 27 de junio Soledad en Quality Espacio La cantante Santa Fecina Presenta su nuevo disco Vivir es hoy Comienzo del show 21 a 30 horas Bajo el mismo cielo Un contratista En materia de defensa Supervisa El lanzamiento De un satélite Desde Hawái Junto a una piloto De la Fuerza Aérea De la cual se enamora Perdidamente Comedia romántica Duración 104 minutos La Dama de Oro María Una judía refugiada Decide desafiar al gobierno Para recuperar Una importante obra de arte Que considera Que pertenece a su familia Película de suspenso 109 minutos La Patota Cuenta la historia De Paulina Una abogada Con una carrera Floreciente en Buenos Aires Que elige volver a Misiones Su provincia natal Fernando Su padre Es un juez progresista Que se destaca En la conservadora Sociedad local Paulina Empieza a trabajar Dando clases En zonas periféricas De posadas Luego de su segunda semana Es atacada Por una patota A pesar de todo esto Paulina vuelve a trabajar En el barrio marginado Película Argentina Drama 103 minutos Bien Antes de finalizar Quiero dejarles Un feliz día del padre Para mañana Para todos los papás Que nos miran Y los que no tan bien El mío en especial Mi nombre es Pablo Chicolo Espero el próximo fin de semana Con más cartelera Del espectáculo Y vamos a seguir Conociendo ahora Un poquito más De lo que es la colección De Marea Pero en este caso Con ropa para mujeres Tanto deportiva Como tiempo libre Porque la colección Es interminable Todas las texturas Los colores Y los diseños Que vos querés Os encontrás En sus locales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!